Kevin Lynch analiza a través de su libro La imagen de la ciudad, publicado en 1960, tres ciudades de Estados Unidos, Boston, Jersey City y Los Ángeles. Lynch establece cinco elementos clave que analizan la ciudad, no solo en su aspecto y forma física, sino en la interacción de las personas con la ciudad y la imagen mental que los ciudadanos extraen de ella. De esta manera, entendemos que las personas y no solo los edificios son la ciudad y que cada persona percibe y vive la ciudad de una manera distinta. Los bordes son elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. Son los límites entre dos fases, como playas, cruces de ferrocarril y muros. Estos bordes separan una región de otra o bien pueden ser líneas que relacionan y unen dos regiones. Las sendas son los conductos que sigue el observador. Pueden estar representados por calles, senderos, líneas de tránsito o canales. Son los elementos preponderantes en su imagen y la gente observa la ciudad mientras va a través de ellos. Los barrios o distritos son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes. Son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica. Siempre se identifican desde el interior. También se los usa para referencia exterior en caso de ser visibles desde afuera. Los nodos son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se encamina. Pueden ser un cruce o una convergencia de sendas. También pueden ser una condensación de determinado uso o carácter físico. Los mojones o hitos son otro tipo de punto de referencia, pero en este caso el observador no entra en ellos. Pueden ser un edificio, una señal, una tienda o una montaña. Y es característico que se les vea desde muchos ángulos y distancias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.